¿Qué tal? Nuevamente estoy con ustedes. Hoy fue un día de caos total para mí. Anduve, fui, vine, llevé, traje, puse, moví. Todo el día he andado del tingo al tango, como decimos. Entonces son aproximadamente dos y media, dos cuarenta, y no he comido. Así que voy a la calle a buscar qué comer, pero no quiero algo así como muy condimentado, cosas así no. Entonces hay que buscar qué es lo mejor, algo como un saborcito así. Ah, otra cosa, aquí hace mucho calor, mucho. Y clásico que tenemos que hacer, cuando hace calor en un lado, ¿qué es lo que más se me antoja? Sí, un caldito. Así que voy a la calle a buscar un caldito casero. Bueno, ya me dirijo a la calle y pues hay que dar una vueltecita en el boulevard a ver qué es lo que podemos encontrar y qué se nos antoje. Que no sea algo así pesado, porque la verdad no. Y luego aparte ya se me hizo tarda, yo no he comido, no había desayunado. Como que algo pesadito pues ya no, no agrada mucho. Así que vamos a echarle un ojito a ver qué es lo que encontramos aquí en esta. Aparte, cerquita de mi casa hay muchísimas cosas que comer. Así que cerquita y ahí vemos. Bueno, pues aquí vengo sobre el boulevard 20 de noviembre, vamos a ver. Aquí dicen mariscos frescos, como que es más otra cosa. Acá por este lado tacos, taquitos, está cerrado, carnicería. Aquí, en esa carnicería, aquí, de hecho pides la carne asada y eso, ahí mismo te la asan, te la preparan. Aquí está mariscos el Cholo. Aquí hay tamalitos, tamales, de elote, de carne, de piña, porque también me ha tocado probarlos ahí. Aquí hay otros mariscos, mariscos el Cerro Cabezón. Pues hay mucho que comer. Aquí mariscos el Güero. Ya en una ocasión también me tocó venir a comer aquí, pero no se me antoja la verdad esta vez el marisco. Mira qué tal. Dice, promoción complejero, ven acompañado de siete personas y tu consumo es gratis. O sea que tengo que traer a siete consumidores para que no me cueste a mí. O sea, igual, si piensan comprar todo para ayudarme a mí en mi cumple, pues de todo mundo pago, ¿verdad? Pero pues hay que traerlos. Pues ya hoy recorrí lo que es todo el boulevard, pero me acordé de un pequeño lugarcito que ya había venido en otra ocasión. Y sí me gustó. Sí me gustó porque tenía así... Es una señora que tiene... No sé, son muy buenos, ¿eh? Muy, muy buenos. Es un lugarcito modesto que se los voy a presentar ahorita, pero es muy buena para hacer comida. Aparte, la señora es muy amable, es muy linda persona y pues sería bueno llegar. A ver qué hizo hoy de comer. Espero que tenga algo porque ya es bastante tarde para que no me haya tocado nada. Ya hemos llegado. Pues, ¿qué creen? Penosamente no hizo nada. La señora está cerrada hoy. Yo creo que se tomó el día de descanso o descansa los martes, no sé. Pero yo tenía ganas de un caldito. ¿Y ahora? Realmente pues me dejó como no había rancho vestida y alborotada. Pues no hizo tantito. No hay que buscar por otro lado un comer. ¡Ah! Ya sé, tengo un lugar también. Ya sé, voy para allá. Agárrate tantitos que voy para allá. Hemos llegado a la que comúnmente conocemos aquí como la gasolinera del Pado. Y aquí estamos ya por llegar lo que es una cosita de nada. Aquí en la esquina vamos a dar vuelta a la derecha. Y este cachito que miran aquí, que tiene servicio de banquetes y muchas cosas. He llegado. Hoy voy a llegar sin avisar, sin decirles nada. De hecho, ellos no saben que yo vengo a comer. Ni saben que me estoy muriendo de hambre. Ni sé qué comidas tienen. Pero me voy a dar cuenta qué tipo de trato es el que tienen. ¿Qué rollo? Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, plebones? ¿Qué choc? ¿Sórdenes? Estos dos peces que venden aquí son los culpables de que todo wasabi, coma rico, porque tienen años vendiéndole a la gente de wasabi. Estos dos fueron los culpables y el grupo, sus cómplices que están allá adentro en la cocina. Ay, sí, ¿verdad? Ya sé. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Él estuvo conmigo en la escuela, no se aguantaba, siempre los sacaban de clases. Y su hermano. Tato. Tato. Muy bien portados los dos, por eso los tienen aquí trabajando en la cocina, trasito de la barra. Mi respeto es para los dos. Entonces, ¿qué hay de comer? Pues, mira, ahorita me queda cazuela, hay carnes en su cubo, hay enchiladas rojas, enchiladas verdes, hay pollo chino, pollo mole, barbacoa, mister ranchero. Ajá, ajá. Quiero un caldito, un caldito, una cazuela. ¿Cazuela? ¿Todavía hay? Sí, mamá. ¿Tiene elote? Sí. Ah, bueno, ya está. Entonces, eso quiero yo. ¿Un elote? ¿Una cazuela? Una cazuela. Mira, aquí está el menú del día. Camen su jugo, enchiladas, enchiladas verdes, pescado empanizado, pollo en crema. ¿Todos los días venden esto? Todos los días. La mayoría de las cosas es todos los días. Ahora bien, pues, hay que comer. Yo ya lo probé, yo ya sé, soy clienta, soy clienta exclusiva de aquí, pero siempre lo que pido son los chiles rellenos. Eso sí me encanta, me fascina. Y ahora, como está haciendo calor, quiero un caldito, porque ya sabes, eso es de obligación. Eso lo voy. Llegó la hora que los chamacones me trajeron mi comida, y como les dije hace ratito, un caldito es lo que necesitaba. Ahora te lo enseño. Aquí está el caldito para celebrar el calor que está haciendo. ¿A cuántos grados estaremos? Uy, sabe. ¿Qué será? ¿38, 40, más o menos? ¿Qué marca el celular? ¿33? ¿33? O está dentro de, porque se siente como si hiciera más, y aparte está muy fuerte el sol. Ay, pues me va a tocar comer este caldito acompañado de una sopita de arroz, para aprovechar el caldito. Y les cuento ahorita cómo está. Muy moncito. Esta vez me tocó venir a comer sola, nadie me quiso acompañar. Aparte estoy sola porque todos andan fuera y pues, ya me tocaba. ¿Qué le hace? Estoy muy triste, por eso no voy a comer. Estoy bien aguitada porque no están aquí en la casa. Es más, ni puedo comer. Sí, menos con arrozito. Nosotros abrimos a las 8 de la mañana. Pero abren al público. Pero por ejemplo, estas comidas que tardan mucho. Ah, no, por ejemplo, a la mañana comendemos los desayunos. De las 8 de la mañana. ¿Qué desayunos? ¿Huevitos? Sí, lo típico, huevitos, machacas, filatiles, burritos, tamales. Un listecito rasguero. Bueno, pues cuando está el listec temprano, sí, también. Pero pues en el nivel que se hace los desayunos, ya se va haciendo la comida. La comida. Sí. Ahorita ya pues a esta hora ya baja mucho trabajo. Ya lo fuerte es de 12 y media a 3, 3 minutos. Ya a esta hora ya sacaste la mayoría de la comida. Ya en la hora ya son unos que otros. O sea, los rezagados como yo. Que no nos queda de otra. Les estoy bien triste. Venía bien fiera a comer todo lo que pudiera. Mira. Ya no puedo. Ya me llené. Eso sí, el arrocito liquidado y el elotito. Pero el caldito ahí me quedó como la mitad. Pero traía mucha hambre y venía bien a todo lo que pudiera comer. Pero no pude. Está muy bueno. Me lo voy a llevar. Pero pues el chiste era comérmelo ahorita todo y pues ya, ya, ya no pude. Ni modo. Viene lo mejor del paquete. El precio. ¿Cuánto va a ser? Eh, son 90 pesos con todo y vendido. ¿90? La comida son 75. ¿Quién será vendido? Pues me tomé una jamaica. Muy buena. 75 el platillo. Cual sea, cualquiera que sea de estos. El normalito. El normalito. Bueno, pues hay que pagar. Chamajones, con esto cerramos una vez más. En otro video más. Ahí están los muchachones, como les dije. Los plebones. Los plebones de la generación. Los plebones, porque son de la generación. Gracias a ti. Ahí está el muchachón. Con buena clienta. También. Si quiere novia, busca novia. Los dos. Nadia los aguanta. Por eso los que vieron aquí en la cocina. Porque no quedó de otra. Mira, mira. Ahí está uno. Ahí está otro. Que sirva de algo este video. Aparte de... Aparte de... Es muy bueno para hacer comida. Allí va el control de la cocina, de la casa. Barra, estrapea, limpia. Lo que lava los baños. Todo hace. Todo hace. Pues muchas gracias, plebones, por la comida estuvo deliciosa. Como siempre. Y una vez más, algo que tenga que decirle a la dirección. Estamos en Corregidora número 5. Trevenido a la atención en el Saraje. ¿Teléfono? 2-10-8-6. Bueno, 6-8-7, 8-7, 2-10-8-7. Pues ahí está. Ahí lo tienen. Y como siempre, al servicio de ustedes. Y un montón de años más para que nos sigan llenando de comida deliciosa. Bueno, chicos, ya comí. Ya me voy. Como dice el dicho, el que aquí comió, ya se fue. Ya se fui yo. No, ya, ya. Buena onda, ya comí. Voy muy a gusto, muy tranquila. Con el comaguito lleno. El corazón contento.